Gracias por sus palabras. Me parece que son muchos puntos, pero lo que creo que la propuesta más seria fue dar toda esta información a la ciudadanía. Cómo ser capaz o ser capaces de transformar un tema técnico en un tema de contacto directo. En otras palabras, cómo bajar esta información a los ciudadanos que tienen la aspiración, tienen el deseo de que cuando lleguen, y digo, y esto ocurrió con mucho respeto, no siempre ha sido así, ha habido muchos desencuentros, ha habido quejas normales, son parte de, pero la intención ha sido como, ha sido una relación más directa con los ciudadanos, casos concretos. Cuando hablaba de los secuestros, no podía hablar de las estadísticas, no podía estar hablando de la información de los números, cuando la gente no lo sentía, porque la percepción era otra. Luego, entonces, la invitación fue que los mismos empresarios fueran los que manejaran la política pública. Es decir, en otras palabras, vamos haciendo y vamos construyendo para cómo ustedes me van a dar la respuesta. Me van a dar la confianza, me van a dar la denuncia. Es más, vamos a hacerle como el doctor. No quiero ir a la agencia, entonces yo voy a su casa. Pero no tampoco creemos en ti, procurador, pero pues entonces con el gobernador. Era como si, no como no, en materia de secuestros. En materia, esto lo voy a decir también porque me parece que es muy interesante. Hubo un momento, y hablo de a los seis años, en cómo quien tenía la atención, quien tenía la confianza eran los militares. Por lo tanto, tuvimos que trabajar de ellos en línea, de una manera muy estratégica para que entonces pareciera, porque dado las circunstancias, los militares nunca fueron entrenados para resolver secuestros. Fueron los nuestros, pero los nuestros no tenían la credibilidad. Y también tuvimos que trabajar mucho en esa depuración. Por lo tanto, era como trabajar uno solo. Ese es un punto. En el tema de lo que fue el tema del robo de vehículos, tuvimos que ser muy concretos, muy asertivos, porque estábamos viendo una cantidad. Primero, tenemos una región de parque vehicular muy alto. Por lo tanto, también descubrimos, nada más que ver las actas, los que estaban robando vehículos eran los que estaban ejecutando y los que estaban secuestrando. Tuvimos una invasión prácticamente de narcotraficantes. No era el común de secuestradores, eran narcotraficantes explorando en una industria novedosa. Y por lo tanto, era como también redefinir la agencia del servicio de robo de vehículos. La peor agencia que teníamos en el año 2007 era la de robo de vehículos. No solamente porque no daba buen servicio, no solamente porque estaba coludida, sino porque además de ello, no tenía una sectorización del servicio. Y lo que también aprendimos fue a ser muy humildes y a pedirle el apoyo al sector privado para que nos ayudara cómo atienden al público. Cómo se atiende al público, porque a nosotros en automático, ahí está la agencia del Ministerio Público, ya resuelve el problema, sí, pero no solamente es de eficiencia y de eficacia, sino de atención. Entonces creo que esos aspectos fueron también sumándose al trabajo, a la manera de decir, no tenemos recursos, pero podemos ser creativos. Pero me quedo con esto, creo que la esperanza, el hecho de que la gente se sumara, de todos los municipios, y que nos dijeras, te puedo ayudar, voy contigo, me parece que eso fue fenomenal, porque el resultado fue de la gente. Y eso es lo que yo con eso me quedo en estos seis años, con la emoción de muchas personas que tenían confianza en que las cosas podían cambiar. Hay mucha gente muy pesimista, entonces también había que trabajar con ellos, y por lo tanto hicimos una ruta, en definitiva, es una ruta de confianza, de credibilidad que todavía está construyéndose, pero que tiene que ver mucho con el futuro. Es decir, hay que tener un plan. A veces los abogados nos dan un plan, no hacemos un plan, pero quiero decir que entonces hay gente con este diseño, con un plan, con un proyecto, y vamos siguiendo ese plan. La respuesta es, en la sencillez, en la manera directa de decir las cosas, y también creo que con mucha paciencia, porque también es un tema que si no hay vocación, yo creo que cualquiera se desespera. Pero esto es un tema que tiene que irse construyendo al futuro, y creo que cualquiera puede hacerlo con esta intención, y además hay mucha gente muy valiosa en Maja California que va a poder hacer esto y mejor. La construcción de la ley no se basa solamente en la aplicación de ella misma, sino en la construcción. Desde niño nos enseñaron que la justicia era automática, traemos este tema cultural. Es decir, la justicia es para buenos y es para malos, y luego nos llama la atención. ¿Por qué tiene que ver, por ejemplo, un tema de evidencias? Que no hemos construido ese tema desde un punto de vista ciudadano. ¿Qué es la evidencia? ¿Por qué la evidencia? ¿Por qué la preparación o necesidad de las policías? ¿Por qué la cadena de custodia? Porque es como se resuelven los asuntos. De otra manera, en el sistema tradicional estábamos basados en la confesión. Por eso nos queda claro que el sistema funciona por pruebas. Si no hay pruebas, no hay justicia. Por más que emocione el caso y esté en contra o favor. Si no construimos una prueba, en el sistema tradicional hay una tasación de pruebas. En el sistema nuevo es la valoración de la prueba. ¿Qué significa eso? Significa la libertad que tengo para valorar lo que existe, lo que hay. De otra manera estoy tasado y de otra manera es rígido. Eso significa que es muy complicado, porque si no eduqué al policía, cualquiera llega a la escena del crimen. Y cuando digo la escena del crimen no estoy refiriéndome a homicidios, estoy refiriendo a un robo inclusive para encontrar las huellas. ¿Cómo hacemos para que esta persona entienda que tenemos que perseverar estas educaciones, cultura, no solamente para los operadores del sistema, para los ciudadanos? Por lo tanto, lo que llega muchas veces al sistema en términos de juzgamiento, no tenemos la fortaleza, la capacidad, y entonces es muy difícil llegar a esos puntos. Por otro lado, cuando hablamos de política criminal, no tenemos claro que es la política criminal en México. Estamos con la idea de que hay que perseguir a los rateros, pero poco a poco vamos construyendo la intención de que tenemos que detener a los que venden robados. Poco a poco tenemos que ir con las casas de empeño, tenemos que ir con las recicladoras, y tenemos que hacer un replanteamiento de la política criminal. Significa entonces cuando hablamos de, hasta por ejemplo, si alguien antiega y se presenta y dice que le robaron su celular, la pregunta es, ¿le robaron su celular o lo perdió? Pero son miles de casos que se van dando y luego entonces tenemos que generar un cambio en la perspectiva de este tema porque resulta que el celular sí fue un robo, sin embargo en la declaración salió otra versión. ¿Cómo aplicamos la justicia en ese caso? ¿Cómo aplico la justicia, por ejemplo, o aplicamos la justicia en temas que están relacionados con altos estándares probatorios como el feminicidio? Está en la ley y es una buena oportunidad, pero no tengo el recurso para tener ese elemento de prueba para llevarlo y procesarlo porque, ¿cómo le digo al juez que fue un tema de género? No solamente a una mujer que mataron y que tuvo que ver con drogas, ese no es un feminicidio, es un tema de narcotráfico, pero sí hay una corriente muy fuerte de feministas que quieren que sea feminicidio, entonces empezamos a tener grandes dificultades en el tema de cómo aplicamos la ley, desde qué punto de vista la quiero aplicar. Por lo tanto, me parece que es una construcción, un tema que además está permanentemente en la agenda de todos los países porque si no hay justicia no hay democracia y por lo tanto si no hay democracia no hay una solidez de esas naciones, pero la justicia la dejamos de lado, tenemos justicia mercantil, desde, no me dejarán mentir acá los abogados expertos que tienen mucha experiencia, de códigos muy antiguos, todavía estamos, todavía tenemos que trabajar con estas leyes antiguas de modificaciones sustanciales, por lo tanto entonces no estamos a la par de las circunstancias y tenemos que poner a la justicia como un tema de innovación, como un tema de ciencia, como un tema de tecnología, como un tema de contactos internacionales, de otra manera tenemos esta justicia que tenemos desde décadas y décadas pasadas, esto es un tema de verdad que me parece que es fundamental y no estoy hablando de seguridad pública, estoy hablando de justicia per se como tal. Hay una respuesta contundente y tiene que ver, ya lo dije al inicio, parece tan simple pero es tan complicada que es la coordinación, tiene muchas derivaciones, la coordinación no solamente es que esté en la ley, la coordinación no solamente es que esté como un matato, sino en qué momento se define un primer liderazgo, es decir, el tema tiene que ver cuando hablamos del mando único, no es un tema que nació a partir de estos meses recientes, es decir, hay una, digamos, toda una filosofía en que si tenemos 1.600 policías hay una intención de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerle caso entre 1.600 policías? ¿A quién toma liderazgo? Pero si resulta que es de un partido y si es de otro y si resulta que no tenemos el recurso aquí y el tenemos allá, acá hay la voluntad pero acá no. Todo esto se vino discutiendo hace muchos años. En Baja California la propuesta fue, la ventaja que tenemos, quiero decirlo así, somos cinco municipios y nos podemos organizar mejor, sin embargo hay casos como en Oaxaca y en Nuevo León y donde hay muchos municipios, no hay otro detalle, solamente lo que quiero plantear es que hubo la voluntad, ¿verdad? del gobernador de establecer las rutas. ¿Cuáles fueron las rutas? Vamos a trabajar de tal manera que lo primero que tenemos que hacer ahorita es la disminución de los delitos de alto impacto, vamos a apoyarnos con los norteamericanos, vamos a generar información en la que vamos a tener que compartirla. Yo se la voy a compartir al municipio, el municipio la tiene que compartir con la policía estatal, la policía estatal, la tiene que compartir todos con los soldados, con los militares. Esa fue la primera visión. Hay casos, no lo puedo decir porque hay menos de comunicación, pero lo que quiero ser respetuoso, es decir, no quiero entrar en los detalles porque son detalles muy finos que están ahí y que podemos compartir en su momento, pero fue esta voluntad, esta intención. Resulta inclusive que nosotros, por ejemplo, oye, ¿quién está previniendo la ciudad? Bueno, es que los que están previniendo la ciudad están por los cárteles, otros están por el alcomenudeo. Allí en lo concreto no personal, a la institución, a nosotros en Procuraduría, de entrada nos tocó jugar con Brasil en el primer juego. ¿Cómo? No, pues es que a ti te van a tomar los secuestros. Era lo que la gente quería que se resolviera en ese momento. Entonces tenía que haber una depuración, tenía que haber una certificación, una capacitación. No sé si ustedes lo tengan en claro, pero vinieron los colombianos, vinieron los gablas, vinieron los israelitas otra vez, vinieron los norteamericanos, fuimos y vinimos. El equipo de antisecuestros fue un grupo técnicamente muy avanzado, operativamente muy avanzado. Quiere decir entonces que esto fue también, entre otras cosas, la capacidad que hubo de organización para ir viendo los varios niveles y fue de alguna manera dado ese resultado. Entonces el modelo sí se ha seguido en varios estados. El caso, hay estados que han venido, han venido de una manera muy sencilla, muy humilde, decir cómo lo hicieron ustedes. Entonces dijimos, bueno, mira, esta es una forma, ni eso es una receta, es una manera en la que se trabajó. El mismo gobierno federal estamos en contacto con ellos, están viendo algunos procesos, el nuevo sistema lo están viendo como suyo, están viendo cómo lo pueden replicar en todo el país. En el tema de seguridad, en el tema de la impuesta organizada, también ha habido casos, yo creo que a lo mejor ha faltado más información y más difusión, pero también hemos tenido esto, digamos, muy a menudo con muchos estados de la república. Por lo tanto, me parece que fue además un tema también toral que impongo en la mesa, que fue la participación ciudadana. Es decir, la ciudadanía empieza a denunciar, la ciudadanía empieza a participar como testigos en los casos. Tenemos ahí un gran potencial en el ciudadano que empieza a ser parte de la resolución del torneo. La raigo en Baja California, en todo el país, y lo digo porque estando con auditorios a lo largo de los años, el pensamiento ha sido y ha cambiado completamente. En épocas de guerra, o en términos, cuando hablamos de momentos difíciles, la gente no quiere saber cómo se va a arreglar el conflicto, es que se arregle y punto. Y me parece que eso es muy delicado porque quienes tenemos que tener cuidado son los abogados, de decir, mucho cuidado aquí y mucho cuidado allá porque luego a la gente se le olvida. Y ahora resulta que en estos años, ya pasada la experiencia, las dificultades, la gente está muy técnica. A mí me da mucho gusto porque es como que se olvidó este asunto. Por lo tanto, ahorita vean nada más lo que tenemos. Estados que tienen Nuevo León, tres sistemas. ¿Cuál es el sistema? El nuevo sistema, el que está, ellos no solamente lo están viendo por regiones, sino lo están viendo por delitos. Y entonces tienen una problemática muy seria porque tienen que lidiar con un viejo sistema, pero aparte en los últimos dos, tres meses están haciendo cambios y modificaciones a su código de procedimientos. Por lo tanto, el sistema que tenía nuevo lo está cambiando y entonces ya tienen tres sistemas. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema tradicional, el sistema nuevo, más todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada. Cuando hablamos de delincuencia organizada es otro tema, porque ahí los delincuentes no se andan por las ramas. Es un tema muy complicado, muy serio. Por lo tanto, el arraigo todavía está en la Constitución. Se va a quitar hasta que se quita la Constitución. Si está todavía como un elemento, yo lo puedo utilizar, obviamente, con sobriedad, con prudencia, con equilibrio, lo voy a utilizar, porque así la gripe no permite en el sistema tradicional y bajo las consecuencias que esta misma impera. Y en el tema de las casas de empeño, no. En las casas de empeño, nosotros, que tienen ahí la facultad de la Secretaría de Gobierno, ellos son los que en un momento determinado pueden cerrar, cancelar estas casas, nosotros podemos perseguir delitos. Y si podemos, entonces, por qué ha sucedido, que desde una investigación que se hizo en una casa de empeño, hay una denuncia o se pudo observar en la flagrancia, en la investigación, sí se puede hacer. Gracias. Señor.